La Municipalidad de Luque puso en ejercicio a su Policía Urbana, cuyo fin prioritario es garantizar la seguridad de sus contribuyentes. El Intendente de Luque, Carlos Echeverría, afirmó que la ciudad a su cargo está siendo producto de grandes cambios desde su llegada, como la creación de la Policía de Tránsito, que significó el ordenamiento del caos vehicular, y ahora con la creación de la Policía Urbana para una ciudad más segura. Nosotros que cumplimos alguna función al servicio de la gente, muchas veces no nos damos cuenta de que primeramente tenemos una gran responsabilidad con la comunidad, una responsabilidad con toda una población, y principalmente Luque, que cuenta con más de 400.000 habitantes. Y hoy quiero significar que en esta Administración nosotros hemos tomado decisiones muy difíciles. Decisiones que han marcado de alguna manera un antes y un después. Un antes, porque cuando nosotros hemos asumido, y no voy a culpar a ningún partido, porque hemos tenido Administración de distintos partidos. Pero digo antes, porque cuando nosotros hemos asumido, hemos encontrado una ciudad sin presencia de sus autoridades. César Morán López, instructor del curso para la formación de la Policía Municipal, destacó que la misión de este organismo será brindar seguridad a la población trabajando conjuntamente con la Policía Nacional para la prevención de delitos. Buscan involucrar a toda la comunidad para construir una ciudad más habitable. Hoy en día, los Estados Democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los ciudadanos y de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden, debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Es el espíritu de la ley 2699 promulgada en el año 2010, orgánica municipal, donde obedece a los preceptos actuales de la seguridad ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos haciendo de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. La creación de la Policía Municipal de Luque está basada en dos etapas fundamentales. Una es la creación y capacitación. Y la segunda es la consolidación y la evaluación. Siendo sus objetivos generales mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Luque, mediante efectivos procesos predominantemente preventivos, que permitan garantizar la seguridad integral del municipio y la protección de diferentes intereses municipales y comunitarios. Capacitar a toda la comunidad educativa, comisiones vecinales, asociaciones, a través de charlas y talleres en materia de seguridad preventiva y autoprotección a fin de enfrentar casos extremos de violencia. Difundir la seguridad integral en niños, niñas y jóvenes de la comunidad de Luque. Brindar a los ciudadanos la orientación y los conocimientos necesarios en materia de seguridad. Brindar a los ciudadanos esa seguridad que todos estamos reclamando a diario. Y que, dicho sea de paso, hemos comenzado con las charlas en las instituciones educativas. Señalaron desde la municipalidad que el proyecto servirá para la creación de fuentes de trabajo que dará oportunidades a jóvenes de la ciudad.